Han notificado varias veces, el que está legal del pecho, da del frente, y él nunca ha dado el frente. Él manda, él dice que va a matar, que va a atornar, mire cuánta gente hay aquí que venga a matar, si él tiene derecho. Ahora nosotros sí podemos hacerle a él una demanda por perjuicio. Están también, nosotros tenemos nuestro documento, que estamos reclamando nuestro terreno. Nosotros no estamos invadiendo, como ha dicho Enriquito Sánchez, y los más que lo, que lo ayudan. Se reina una notificación, y bate y sobra que el abogado del Estado conoce estos terrenos todavía mucho más que nosotros. Todavía mucho más que nosotros lo conoce el abogado del Estado. Y nosotros no andamos aquí invadiendo, como dice él, que nosotros somos invasores. Nosotros somos dueños. El único invasor que hay aquí se llama Enriquito Sánchez. Porque la propiedad de Enriquito Sánchez, que le dejó a su padre, fue allí en Cañadaón del Salado, no aquí. Enrique Sánchez lo único que venía aquí al Salado era jugar gallo. Él no tuvo tierra por aquí nunca.